Hay lugares donde uno no quiere volver nunca más, hay trabajos donde uno no fue feliz porque te hicieron sufrir mucho. ¿En qué lugar de trabajo tú sufriste mucho y no volverías ni aunque te aumenten? Cuéntale al público de La Diva de México. Y a veces no es tanto por el trabajo, por el lugar, es por los jefes que están ahí, la gente que está ahí manejando esa empresa, que son muy déspotas y muy descarados. Sas Culebra. Bueno, yo antes trabajaba en una clínica, en una clínica veterinaria. Sí. Y tenía a mi jefe que era el encargado de ahí, de todo el personal que se manejaba. Sí, sí. Entonces, él como, que la forma en la que nos trataba era como, en frente de la gente, era como, ah, una muy buena persona, pero ya cuando la gente no estaba, él abusaba como de su poder. Inclusive nos ponía como más trabajo que no era desde el que nos correspondía ahí dentro de la empresa. Como a mí me tocaba limpiar, yo trabajaba limpiando, trabajaba limpiando lo que eran los consultorios y todo eso. Sí. Y él en sí todavía me pedía como ir a trabajar a su casa, o sea, como las cosas que tenía que cumplir dentro de la empresa. Ah, todavía quería que le fueras a limpiar por el mismo sueldo. Sí, o sea, me ponía a hacer actividades que no me correspondían. Ya él me llamaba y me decía, como él tenía sus hijos o así, me hablaba para irles a comprar medicamento a sus hijos, que ir a llevarle el tanque de gas a su casa, que ir a llevarle, incluso él tenía también su servicio personal ahí en su casa, y a mí me llamaba para que yo les diera un raite o yo los llevara a su casa, pues de ahí del trabajo. Y eran cosas que a mí ya no me correspondían y era como un abuso de poder que él estaba ya incrementando, porque ya llamaba a horas que no eran. Y sin embargo, él decía que porque yo trabajaba ahí en su empresa, yo tenía que cumplir con lo que él decía. Entonces yo me harté y yo decidí mejor ya salirme. Y en el momento que salí, él se preocupó mucho porque ya no tenía ahí como quien dice a su tonto, ¿verdad? Para que estuviera cumpliendo con las cosas que él quería. Romualdo, aquí hay algo importante. Te hablaba a las horas que fuesen y ¿vivía usted cerca de ahí o lejos? No, sí vivía más o menos retirado, pero él era de esas personas que si era un horario de trabajo y ya eran horas de la noche o inclusive él tenía como una fiesta o algo, él me llamaba para que yo le llevara inclusive cervezas, para que le llevara así cosas que ya no eran de trabajo. Y entonces él así como que pedía el favor, pero a mí me seguía pagando mi sueldo que el que era y no me daba ni un bono extra ni nada. Eso sí, él siempre bien estricto en todas las cosas que nos ponía a hacer. Siempre quería que estuvieran las cosas bien hechas y abusaba de su poder. Inclusive poniéndonos a hacer, porque no era la única persona, o sea, éramos varios trabajadores que nos hacían lo mismo. Que él viene a gusto de ahí en la peda, como quien dice, y nos llamaba para llevarle cervezas, para ir a, como le dije, ponerle el tanque de gas o comprarle cosas para su familia, pues cosas que ya no implicaban ahí en la empresa. Hay jefes muy abusivos, hay jefes que te dañan el alma y te hartan. ¿En algún momento te llegó a solicitar, por ejemplo, en las tantas de la noche, ve por cervezas, tú agarrabas el metro, un taxi, porque lo pagabas de tu bolsa, para ir a donde estaba el viejo loco? Sí, no le importaba la hora que fuera, la circunstancia o así. Y si no lo hacías, todavía se enojaba. Inclusive a los días siguientes que estábamos en la empresa, gritaba o se molestaba, porque no hacíamos las cosas que él quería. Y la verdad que tenía un carácter muy, 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 muy malo. Y de verdad que al momento que él se dio cuenta que yo me harté, que ya no quería trabajar, él quiso como pedirme disculpas para que yo siguiera ahí en el trabajo, pues, pero ya definitivamente ya no... No, abuso de poder se llama. Fue muy abuso de poder, fueron más de como ocho meses que estuve yo ahí trabajando en la empresa. Fue muy bueno. Y luego ya después empezó como a demostrar su verdadera cara. Claro. Y desgraciadamente, pues, le digo, uno, pues, a veces aguanta por necesidad, pero, pues, llegas a un grado de que ya no puedes más. Hay jefes malos, ojalá que la vida sí les pague y les cobre la factura. No, ni va a encontrar, ni va a encontrar. Tú porque eres bueno, Romualdo. Gracias por escuchar, gracias por marcar, por ver el número ahí en la página de la Diva de México, de mi Facebook. Claro, un saludo, por favor. Dios te bendice. Y muchas gracias por seguir. Muy, muy buenos y siempre muy al pendiente de todo lo que nos dice. Gracias. Dios te bendiga, Romualdo. Igualmente. Adiós. Ay, Romualdo querido, desde Ciudad de México. Este programa es prácticamente una continuación del que hicimos hace unos días, cuando hablamos de el trabajo que no te gusta, pero ahora es el abuso de poder. Jefes diabólicos, jefes malos. ¿Conoces a uno? ¿Conociste a alguien así? Estamos en vivo. Línea directa para todo México y gratis. Quéjate de tu exjefe. Es el 800-681-8177.